Bienvenidos sean a mi canal Taron Místico, es un gusto y una alegría estar aquí con ustedes y poderles compartir todos y cada uno de estos videos de estas virtuales. En esta ocasión les traemos las predicciones de lo que va a acontecer para el signo de Géminis en este año 2024. Se va a dar mes a mes y que viene en general para todo su año. Bueno, esta información les sirve tanto para el signo solar, ascendente o lunar de las personas que sean Géminis. Vamos a ir con el estrictorio en astrológico, ya lo saben, de Aries hasta Pisces. Ahorita estamos en Géminis y así nos vamos a ir poco a poco hasta culminar con los 12 signos. Así es que tengan un poquito de paciencia mientras se van subiendo gradualmente las predicciones. Entonces, pues bueno, vamos a comenzar con Géminis. Vamos a comenzar con el primer semestre, ok? Ahorita nada más tenemos la oportunidad de acomodar las cartas y vamos viendo que viene para Géminis. Géminis, ya casi termino, ok, vamos a ver. Bien, ¿qué viene en general para todo el signo de Géminis en este año? Va a ser un año en el cual te tienes que enfocar en lo que sí quieres lograr y no en lo que no quieres lograr. Cambiar de pensamiento y limpiar tu pensamiento de cosas negativas. ¿Por qué? Porque a veces estás pensando siempre lo que no quiero. Ay, ojalá que no pase esto. Y estás pensando y pensando y pensando y pensando lo que no quieres. Y oh sorpresa que crees. Eso que tanto no quieres que pase por estarlo pensando lo estás atrayendo. Y sucede lo que no quieres. Y no es que nadie te esté en tu contra o que te estén haciendo algún mal. Nada de eso. Eres tú misma, tú mismo, con tu pensamiento que estás como un imán atrayendo, jalando, esa situación desfavorable. Entonces, ¿qué consejo te puedo dar? Cambia tu mente, tus pensamientos. Unte a pensar en positivo. ¿Qué es lo que sí quieres lograr? ¿Sí? O vas y buscas trabajo. Vengo a buscar trabajo, pero siempre en tu inconsciente diciendo no me lo van a dar, no me lo van a dar. Voy a encontrar puros trabajos que no me gustan. Y eso es lo que estás recibiendo. Entonces, cambia. Por ejemplo, voy a buscar trabajo y te mentalizas. Voy a encontrar un buen trabajo, con un ambiente laboral favorable, que me voy a llevar bien con mis compañeros, que me van a pagar bien. Entonces, tienes que cambiar a pensar positivo. ¿Sí? Eso es lo que te dicen. Cambia de pensamiento para que obtengas lo que quieres. De lo contrario, seguirás obteniendo lo que no quieres. Vamos a comenzar con el mes de enero en específico. El mes de enero va a ser un mes dual. Una parte favorable y una desfavorable. Comienzan los primeros 15 días lentos. ¿Sí? Que tengo que pagar esto, que tengo que hacer esto, que tengo que gastar, que tengo que cubrir un pago, etcétera, etcétera. Con mucha preocupación por el dinero. Con cierta incertidumbre. Pero, a la mitad del mes de enero las cosas se componen. ¿Sí? Entonces, no te pongas así como que estresándote que por el dinero y que por el trabajo y que por esto. No, 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 no. Viene un mes dual. Va a haber una parte positiva y una parte negativa en ese sentido. Es un mes tranquilo que te dice que cuides tus finanzas, que ahorres, que gastes lo necesario, lo suficiente. Que también tomes descanso. Probablemente has estado muy estresado, con mucho trabajo, con muchas preocupaciones. Y te hace falta unas vacaciones, un descanso. De decir, sabes que pues tengo mucho cansancio. O sea, quiero dormir todo el día, quiero ponerme a ver películas, ver mi serie favorita, quiero irme de vacaciones, etcétera, etcétera. Entonces, dale descanso a tu cuerpo porque lo necesitas. Si tú me preguntas, ¿me va a ir bien económicamente? Porque es de lo que primero pregunta la gente. ¿Cómo le ver en su trabajo, en sus finanzas? Entonces, te va a ir bien nada más que empiezas el mes un poquito difícil, pero después se compone. ¿Ok? ¿Qué te pudiera decir? Acércate a tu fe. Ten fe. Fortaleza. En Dios, en un santo, en un ángel, en la creencia que tú tengas. Aférrate a esa creencia y ten fe. Para que puedas salir adelante y que puedas conseguir mejorar tu vida y tu año. Es de lo que te puedo decir. Es un año de fe para ti. Tienes que creer para que veas las bendiciones y las maravillas que se haga realidad en tu vida. ¿Sí? Si tienes muchas ganas de hacer oración, de meditar en el mes de enero, es el momento para que lo hagas. Veo que vas a tener, algunos de ustedes van a tener muchas ganas e intenciones de acercarse más a la espiritualidad. No necesariamente una religión, sino despertar más su parte espiritual. Y también estar pidiendo o haciendo oración por la gente que menos tiene, por la paz, por toda la humanidad como tal. Entonces, eso te va a dar gran fortaleza y te va a ayudar mucho a que tengas paz y tranquilidad interna. Vamos al mes de febrero. El mes de febrero ya comienza más estable. Vienen oportunidades, trabajo, todo se mejora. De hecho, va a ser uno de tus mejores meses el mes de febrero. Es el momento correcto para las personas que dicen, sabes que quiero encontrar un buen trabajo. Que me guste, que pueda durar un tiempo ahí. Febrero es favorable para eso. Para que pongas un negocio, que encuentres un buen trabajo. También te marca que es un buen momento para hacer dietas. Y la gente que siempre se pone, siempre como meta o proyecto de año nuevo. Voy a hacer una dieta, voy a hacer ejercicio, voy a mejorar mi cuerpo, mi aspecto físico. Y muchos quieren empezar en enero. Pero en tu caso enero no te conviene porque hay muchas dificultades. Te vas a estar enfocando en muchas cosas. Yo te diría que si quieres hacer una dieta, ejercicio, etcétera, etcétera. Y que continúes esa rutina, ese hábito, ese cambio. Lo hagas en el mes de febrero. Te esperes. No lo vas a hacer en enero porque no tendrás la constancia necesaria. Porque te vas a estar enfocando en otras cosas. Pero febrero es muy favorable para todo ese tipo de cosas. Si me preguntas, oye, ¿qué mes es el favorable? Para que yo me haga una cirugía, ya sea de salud, estética, un tratamiento anti-envejecimiento. Todo ese tipo de cosas. Febrero. Febrero va a ser muy bueno para todo ese tipo de cosas. Para la salud, para el trabajo. Es muy favorable. Si todo te sale bien en ese mes. No tiene por qué salirte nada mal. Te va a salir todo de maravilla. Vamos al mes de marzo. En el mes de marzo es el mes del amor para ti. Si yo quiero decir esto, no tengo pareja en el mes de marzo, es el momento para que consigas pareja. Para que encuentres pareja. Si dices, ya tengo pareja, pues vas a estar más enamorado de tu pareja. Con posibilidad, algunos, de tener planes de casarse, de vivir juntos, etcétera, etcétera. Incluso posibilidad de hacer viajes en pareja, convivir más con la pareja, te enamoras más de la pareja, etcétera, etcétera. Entonces, va a ser un mes muy del amor el mes de marzo. Y también viene mucho trabajo. Vamos para el mes de abril. Abril se ven muchos viajes en tu caso. Pueden ser viajes de trabajo y también de vacaciones. El que tenga ganas de decir, si quiero tomar unas vacaciones y no lo he podido hacer antes, lo van a poder estar haciendo en este mes de abril. Nada más te dice que tengan mucho cuidado en las traiciones de todo tipo. No es un buen mes para invertir o poner tu dinero con otras personas porque te pueden engañar. Si vas a invertir tu dinero, si vas a poner un negocio, ponlo completamente tú, pero no confíes en nadie más porque te puedes llevar muchas sorpresas desagradables. Pero va a ser un mes relativamente tranquilo. Abril es tranquilo, con posibilidad de viajes y muchos temas de esparcimiento, diversión, planes, proyectos, etcétera, etcétera. Vamos al mes de mayo. El mes de mayo también va a ser muy favorable para ti, como lo ha sido febrero. El mes de mayo te muestra posibilidad de todos tus planes, tus ambiciones, que se vayan más o menos concretando y poniendo las cosas en su lugar. Es un mes muy bueno para la reconciliación, para estar bien con la familia, para hacer viajes en familia. Si ha habido distanciamientos con la familia, acercarte y estar como cuando te distancias de la familia y llegas a hacer un acuerdo y en lugar de estar en conflicto se vuelve a unir la familia. Todo ese tipo de cosas es muy favorable. También es favorable para hacer viajes por tierra, más que por avión. Se ven muchos viajes por tierra para quien los desea hacer. El trabajo estable. Y sientes que tu año va caminando bien. Va a ser un mes de mucha estabilidad. El mes de mayo te sientes confiado, tranquilo. Tu dinero te empieza a rendir con planes de hacer cosas más adelante. O sea, vas a estar muy bien en ese mes de mayo. Te vas a sentir muy bien contigo mismo y con tu vida misma. También es muy bueno para quien quiera comprar un coche. Que diga, ¿sabes qué? Quiero comprar un coche aunque sea usado. No tiene que ser nuevo completamente. Pues puedes comprarlo en el mes de mayo. Se ve muy favorable para hacer ese tipo de compras. Vamos ahora a la mitad del año. Lo que es junio. Junio, ¿qué viene para ti? En tu caso muestra posibilidad de mudanzas. Comprar casa, departamento, etcétera, etcétera. O incluso cambiarte otra ciudad. Si lo has tenido planeado o pensado. O que te vayan a de tu trabajo. A mandar a otra ciudad a trabajar. Entonces muestra mucho ese tema de movimientos de casa. Movimientos de lugar. Te cambias de lugar. Mucho trabajo. Posibilidad de crecer en el trabajo. Que te suban el puesto. O que tengas la oportunidad. De que te paguen un poco más. Entonces va a ser también un mes muy favorable. Y aquí, si tú me preguntas. ¿Cuándo es el momento para comprar casa? ¿Cuándo debo de mudarme? Que te diría que el junio. Junio va a ser un mes muy bueno para ti. Va a ser un mes que se te va a ir muy rápido. Apenas comienzas junio. Y sientes como va avanzando rápido, rápido, rápido. Y se va pasando el tiempo. Entonces aquí te puedes poner a pensar de que apenas habías comenzado en enero. Y ahorita ya vas en junio. Dices, mi tiempo va muy rápido. Como que el tiempo se está acelerando. Las cosas van rápido, rápido, rápido. Entonces tú sentirás como que va muy rápido el tiempo. Como que las cosas van rápido, rápido, rápido. Y empiezas a sentir esa velocidad a partir de mayo. En mayo piensas que va todo avanzando rápido, rápido. Y dices, en cualquier momento se vuelve a acercar el fin de año. Porque ya estamos en julio y luego llega julio, luego agosto, septiembre, octubre, nueve y otra vez. O sea, sentirás esa situación. Como que va muy rápido el tiempo y el año. Vamos al mes de julio y los demás meses hasta terminar el semestre. Vamos al mes de julio. Julio muestra un mes un poquito lento. En el sentido, no que el tiempo vaya lento. Sino que las cosas sentirás que van a fluir un poquito despacio. No tan bien como lo estaban fluyendo los demás meses. Va a ser uno de tus meses más tranquilos, más lentos. Aquí te dice que hay que hacerle mucho cuidado a tu cuerpo. Por ejemplo, si tienes malestares, que me duele una parte del cuerpo, que me duele la cabeza, que me duele, que me duele ya. Hay que acudir al médico. No hay que esperar a que te sientas mucho más mal. Para que puedas visitar a un doctor o a alguien que te pueda ayudar. Entonces hay que tener mucho cuidado con la salud en ese mes de julio. Es el mes así como que te dicen, advertencia con tu salud. Cuídate. Cuidar los alimentos, hacer algo de actividad deportiva. También cuidar la salud emocional. Aquí muestran las emociones. Y también te dicen que te vas a enfocar mucho en tu trabajo. Va a ser un mes que dices, ¿sabes qué? Casi voy a enfocarme a trabajar y vas a estar teniendo en mente un ahorro. Cuando la gente dice, ¿sabes qué? Quiero ahorrar dinero para comprarme tal cosa. O para irme de viaje o para lo que sea. Vas a tener como esa sensación de decir, me voy a poner a ahorrar para un objetivo, para una meta, para un proyecto. Entonces vas a estar así bien enfocadote, sumamente enfocado en algo que tú quieres lograr para comprar algo. Así que quieres algo más adelante y empiezas a ahorrar en el mes de julio para tener más adelante como para casi fin de año un dinero y que ya puedas utilizar ese dinero para ese objetivo que tienes en mente. En la parte sentimental vas a estar como con muchas ganas de estar solo. De que digas, ¿sabes qué? Voy a enfocarme en mí y vas a ser muy individualista. Que casi no vas a querer estar con los amigos, ni con la pareja, ni con nadie. Sino que vas a ir pensando en tus cosas, en tus situaciones, analizando tu año, lo que vas haciendo. Pero te va a ver bien en el tema de trabajo, se ve mucho trabajo. Sí, entonces por eso te digo que va a ser un mes así como que regular, nada más que cuides tu salud. Va a ser uno de los meses más lentos en ese sentido. Ok, ya una vez que se acabe ese mes vamos a pasar a agosto. Agosto trae mucho más movimiento. Continúas ahorrando y juntando dinero para una meta y un objetivo, por ahí se ve claramente. Y también te dice que tengas cuidado de las decepciones. ¿Decepciones en qué sentido? De los amigos y de la gente cercana. A veces la gente tiene altas expectativas de los demás. Que digas, yo confío mucho en mi compañero de trabajo, o en mi amigo, en mi amiga, etc. Pero pueden hacer ellos algo o actuar de una manera que a ti te desagrade y que no lo esperabas. Entonces te muestra que te vas a estar alejando de ciertas personas que te darás cuenta que ya no aportan nada a tu vida, que ya no son tus amigos, que cambiaron, que hay algo que ya no es lo mismo que antes. Entonces es normal que tú en agosto digas, ¿sabes qué? Cambio de amigos. Pero algo favorable te dice que personas se van de tu vida, pero llegan nuevas personas. O sea, te haces nuevos amigos, empiezas a tener otro ambiente, empiezas a frecuentar lugares nuevos. Y te vas a enfocar mucho en eso, en tener relaciones sanas. Y no me refiero a pareja, me refiero a amistades, a cercarnos, a estar bien con la familia, con los amigos. Gente que te aporte, que te sume cosas positivas. Entonces muestra mucho esa situación y completamente enfocado en tu trabajo y en tus asuntos. Y en ponerle importancia a la gente que realmente vale la pena. Yo en agosto te diría, enfoca tu energía en la gente que vale la pena. Y el que no, que se vaya, que se retire. ¿Sí? Para que no te estorbe y tú puedas seguir avanzando. Vamos al mes de septiembre. Septiembre se muestra un mes regular. ¿Por qué regular? Porque va a haber como días muy buenos y días regulares. ¿Sí? Entonces septiembre va a ser un mes así como que digas, no, es uno de mis mejores meses, pero tampoco es el peor. Porque va a haber semanas buenas, semanas malas. Semanas que dices, ay, cómo me va bien, y luego otra semana bien tranquila, bien lenta, bien así como que dices, ay, bueno. Y así te vas a ir como que un mes dual, con cosas buenas y con cosas no tan buenas. En este mes yo te diría de septiembre que no tomes decisiones importantes. ¿Sí? Si puedes evitar viajes, evítalos. Si puedes evitar adquirir deudas, no adquieras deudas ni gastes más dinero del que no tienes. Ni pidas préstamos por dinero que no vas a poder pagar si no te metas en problemas. Te diría yo que te enfoques en hacer que tus logros se expandan y crezcan, pero no te metas en conflictos con absolutamente nadie, porque va a ser un mes un poquito desfavorable en situaciones. Entonces, si es como que el mes menos favorable de todo tu año, por así decirlo, entonces hay que tener cuidado en la toma de decisiones. Si un mes de no tomar decisiones apresuradas ni hacer las cosas de una forma sin pensarla, porque puedes salir todo equivocado y puedes pasarla muy mal. Si, es un mes, yo te diría que te la pases enfocado nada más en lo que puedes controlar y sin meterte el mayor problema, para que no vayas a tener ninguna dificultad, porque septiembre viene un poco difícil para ti. Pero bueno, vamos a pasar ahora un mes todo lo contrario. Si, acuérdate que todo, nada es para siempre. Van a haber meses malos y meses muy buenos y así es como toca. Por ejemplo, octubre. Si en septiembre fue un mes lento, no te fue bien, no conseguiste todo lo que querías, etcétera, etcétera, te peleaste con la pareja o incluso terminaste con tu pareja, pues, ¿qué crees? En el mes de septiembre, octubre, perdón, todo favorable, ¿sí? Vas a conocer nuevas personas. Si estás soltero o soltero, puedes encontrar el amor. Vas a recibir una sorpresa económica. Ahora, si estabas esperando un buen trabajo, obtienes ese trabajo o si querías un aumento de trabajo, te lo dan. Tendrás mucha energía, mucha vitalidad e incluso en este mes de octubre te darás cuenta que queda poco tiempo para que culmine el año. Y estarás así como diciendo, no, yo quiero rápido, rápido hacer muchas cosas porque se me está acabando el tiempo. O sea, vas a tener mucha energía y vas a decir, quiero todo lo que no hice los meses atrás. En octubre voy a empezar corriendo a hacer todo, ¿sí? Si no me puse cerdita, pues, me voy a poner a cerdita. Si no encontré el trabajo que quería, me voy a poner. Si no puse el negocio, lo voy a hacer. O sea, como que es un mes de mucha energía, de todo lo que estaba estancado, atorado, medio lento, se pone favorable. Y vienen tres meses muy buenos. O sea, septiembre sí va a ser un mes el menos favorable, ¿sí? Pero, ¿qué crees? Te vienen tres meses bien buenos. Entonces, pues, siempre de una cosa mala trae cosas muy buenas. Entonces, octubre, olvídate, te lo dejo muy bien, muy, muy bien. Vamos. Incluso, mira, te puedes enterar que va a haber un bebé nuevo en la familia. Que alguien cercano va a ser papá muy pronto, en el mes de octubre. Puede ser un hermano, un amigo, un conocido, alguien del trabajo. Alguien que te cae bien, o sea, un amigo, o una amiga, o alguien que para ti es una persona agradable. Vamos ahora a noviembre. Noviembre, toda la suerte del mundo para ti. Golpe de suerte para la gente que le gusta el casino y ese tipo de cosas. Porque también me preguntan siempre, ay, ¿y números de la suerte? ¿Y cuándo voy al casino? Si tú me preguntas, Géminis, ¿qué meses tendrás suerte en el casino? ¿Y en las rifas, en los sorteos? ¿Octubre? Y noviembre. Esos meses van a ser maravillosos para ti, ¿sí? Muestra fiestas, celebraciones. Estoy hablando ya de noviembre, ¿sí? Noviembre. Fiestas, celebraciones, bodas. También que te enteres que alguien de tu familia tuvo un hijo o que va a estar esperando un hijo. O tú misma o tú mismo puedes quedar embarazada o si eres hombre pues vas a tener un hijo. O sea, viene un mes pero buenísimo, maravilloso, maravilloso. Puras bendiciones, sorpresas económicas, bendiciones, posibilidad también de realizar viajes por vacaciones para estar viajes tanto con amigos o de familia. Que te cambia la suerte para bien, que te sentirás alegre, feliz, con buena salud, con buena energía. Te dice que aproveches toda la energía de este mes porque va a ser muy favorable. Entonces, va a ser uno de los meses más bonitos que te puedas imaginar, octubre. Octubre y noviembre. Me estoy enfocando ahorita en noviembre, perdón. Pero los dos van a ser buenos. O sea, los dos tienen casi la misma energía. Mucha energía, mucho movimiento, mucha actividad. Andar de aquí para allá, vas a andar de un lado para otro. Todo favorable, favorable. No hay nada que te pueda decir negativo. Al contrario, puras bendiciones. Entonces, hay que agradecer por esas bendiciones de esos meses. Porque te va a ir muy, muy bien. Vamos ahora al último mes del año, lo que es diciembre. En el mes de diciembre se ven muchos gastos. Eso es natural porque se vienen fiestas, celebraciones y también algunos pagos que tienes que estar por ahí haciendo. Muestra también buen mes para solucionar asuntos y problemas legales. Si tienes un asunto legal, el mejor momento es el mes de diciembre para que busques una asesoría legal para el tema de que salga todo favorable. Si tienes un problema legal, juicios, ese tipo de cosas, sale a tu favor en el mes de diciembre. También va a ser muy bueno en el tema económico. Nada más hay que cuidar mucho la salud de la gente que vive con nosotros. Por ejemplo, puedes enterar de que un hermano o alguien cercano puede tener problemas de salud y tú vas a estar ayudándole, apoyándole con esa situación. Alguien cercano a la familia puede estar un poquito enfermo, pero se recupera. Nada más la noticia que te va a causar un poquito de impacto, pero solucionas esa situación apoyando a ese familiar y todo se restablece con normalidad. Mucho trabajo, buena salud, energía, propósitos. Y lo mismo, sentirás de que te vas a poner a pensar, ya es diciembre, ya es el último mes del año, que he hecho, que no he hecho. Y como que quieras hacer muchas cosas, todo lo que no pudiste hacer en meses anteriores. Eso es lo que pasa siempre en diciembre, amigos, mucha gente. Y se nota desde octubre, la gente como que ya hace conciencia de que, ¿qué crees? Quedan tres meses para que se acabe el año y se ponen así como que en modo de velocidad rápida. Que quieren hacer todo, 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 todo lo que no hicieron en los demás meses. Como que sienten esa premura, esa decir, ay, ya se va a acabar el año, me voy a poner a hacer todo lo que no pude hacer. Y aquí se muestra mucho esa situación en el mes de, o sea, desde octubre, pero muy específico en el mes de diciembre, ¿sí? Pues yo te diría que en el mes de diciembre disfrute las bendiciones que tienes, el trabajo que tienes, la economía que vas a tener, las amistades favorables que van a estar contigo. También te sentirás que vas a ser una persona muy atractiva, ¿sí? Como que mucha gente va a querer conocerte o incluso tendrás muchos pretendientes o pretendientas, ¿sí? Mucha gente como que quiere ser tu pareja, si es que estás soltero o soltero, o que quieren tu amistad. Así como que te sentirás una persona muy agradable y te sentirás una persona atractiva con tu cuerpo. De decir, pues me siento atractivo, voy a atraer gente, ¿sí? Muy buen mes para la belleza, para tratamientos de belleza, para hacerte cambios de imagen, cambio de cabello, tratamientos en la piel, dermatología. Todo, todo eso es muy favorable, tanto para hombres como para mujeres, ¿sí? Como que te vas a sentir que todo mundo voltea a verte, ¿sí? Con mucha atracción, con mucho magnetismo y con muy buena suerte. Pues bueno, Géminis, ¿qué te puedo decir? Viene un año para ti bueno, viene bueno tu año, muy muy bueno, favorablemente nada más. Lo que te acabo de decir, cambia tu mente para que atraigas cosas positivas y tu año pueda ser maravilloso, ¿sí? Yo sé que no es fácil de la noche a la mañana cambiar de forma de pensar, porque tienes muchos meses, años pensando de una determinada manera. Entonces, eso se cambia gradualmente, poco a poco, ¿sí? Entonces, yo te diría, rápidamente, deja de ver noticias desagradables, noticieros, periódicos, toda esa información desagradable. Sácala de tu mente. Empieza a ver cosas positivas, ¿sí? Empieza a hacer decretos de lo que tú necesites. Yo soy salud, yo soy abundancia, yo soy amor, no sé. Cada quien tiene sus necesidades diferentes, algunos necesitan dinero, algunos sí tienen dinero pero no tienen pareja, algunos tienen dinero y tienen pareja pero no tienen salud, entonces cada quien va a pedir lo que necesite. Y hay que estar atrayendo y pensando lo que tú quieras en tu vida. Entonces, esa es la clave, cambia de pensamiento y cambiarás tu vida, ¿ok? Te viene un mes, un, perdón, un año muy bueno. Bueno, entonces, pues bueno, si este video les gustó, así que vayan mes a mes, que sea muy puntual en todo lo que viene, déjenmelo saber en los comentarios qué les parece este video, no se olviden de compartir, de regalarme un like. Y pues bueno, por el momento me despido, que tengan un maravilloso año todas las personas de Géminis en este 2024. Bendiciones para todos ustedes, hasta la próxima, gracias.